¡Larga vida al sultán! ¡Que la yispa! En tiempos del imperio otomano, un sultán asciende al trono y se obsesiona con una joven. ¿Quién es ella? Su nombre es Anastasia. ¿Dónde está tu hija? ¡Anastasia! ¿Dónde estoy? Dime. Estás en el palacio de la dinastía otomana. ¡Déjame ir! Nadie imaginó que años después Ella cambiaría la historia de una nación. Ahora ha llegado el momento de sacrificarme. A mí nadie podrá nunca destruirme. Soy el rugido de la inundación. Seremos siempre fieles. Nadie jamás volverá a lastimarme. ¡Tenga larga vida! Intrigas ¿Pensaste que podías escapar de mis caras? Traiciones y la lucha por el poder y el amor marcarán el destino de La Sultana, la mujer que dominó un imperio. Estreno lunes 29 de octubre 8-7 Centro Solo por Telemundo S SNRO O Telemundo